Miki, yo creo que este es tu año, porque llevas un año muy bueno encadenando proyectos en tele, en cine, ya estuviste en Málaga el año pasado con requisitos, creo recordar, y este año vienes ni más ni menos que con tres películas. Sí, sí, es una locura, bueno, sobre todo para mí, imagínate. No, no, no va por ahí, pero es cuando de pronto cuadran todos los, se alinean los astros ahí, y coinciden las tres pelis en eso, en el mismo festival, claro, no tenía ni idea, pero esto es muy relativo, cuando tú lo ruedas no sabes cuándo va a caer, y que coincidan los tres además en un festival como Málaga, que le tengo mucho cariño, sobre todo por requisitos, el año anterior a requisitos ya fui con una peli en zona cine, y es un festival al que le tengo muchísimo cariño, como te digo, y además ir con tres, y tres pelis tan distintas entre sí, con tres directores a los que adoro, bueno, es como un año muy especial, sí que es verdad. Cuéntanos así brevemente de qué van los tres proyectos. Mira, digamos que te lo voy a contar cronológico por orden de estreno, ¿vale? El 23 creo que es, estrena el teaser y el cartel y demás, se hace como la presentación de la peli de Cuerpo de Élite, que es ópera prima de Joaquín Mazón, y Cuerpo de Élite es una comedia de aventuras, una comedia de aventuras en un formato peculiar, que creo que tampoco se ha visto mucho en España, o sí se ha visto un poquito, pero quiero decir que no estamos habituados a ver ese tipo de formato aquí, y creo que es una peli que tiene de todo un poco, es muy guay eso, porque tiene comedia, como te digo, comedia patria, comedia de aquí, el reparto lo forman, pues eso, yo, María León, Jordi Sánchez, Zandoni Aguirre Gómez Corta, Juan Carlos Adubiri, han hecho como un mix muy potente y muy bonito a la vez, y eso, tengo muchas ganas de que se estrene, aunque tenemos que esperar hasta agosto para esto. Luego, domingo, domingo 24, se estrena El Rey Tuerto a las 7 y Rumbos a las 10, entonces, El Rey Tuerto es un proyecto muy, muy especial, porque parte de una obra de teatro que estuvimos dos años y medio rodando por España, y al final Marc Reuet, el director, decidió rodarla, y que fuese su ópera prima también. Como te digo, es un proyecto muy especial, porque me une a mis compañeros de reparto con los que he hecho Carretera y Manta durante dos años y medio, es una historia muy potente, muy culpidora, tiene mucha comedia negra, pero a la vez tiene un mensaje oscuro, pero a la vez necesario, creo, y la gente se ríe a veces esta risa de los nervios, que digo yo, de reírte por dentro, pero de pronto miras al de al lado y dices, tío, no, estás riendo, ¿qué pasa aquí? ¿Se podría repetir la historia de Bela Película, que también adaptaron la obra de teatro al cine y les ha ido tan bien en crítica, premios? Ojalá, ojalá, a ver, nosotros afortunadamente en su día, ya te digo, salvando las distancias, no quiero comparar para nada una cosa con la otra, porque es otro lenguaje, pero con la obra de teatro afortunadamente tuvimos críticas estupendas y nos hace mucha ilusión dar el salto al cine y que la gente lo pueda ver. Y tercer proyecto. Y Rumbos. Rumbos, mira, Rumbos es una peli muy especial, porque entre otras cosas es la segunda peli de Manuela Moreno, pero a la vez... Que repite también. Exacto, que repite en el Festival de Málaga. Y de hecho, Manuela ha tardado ocho años en poder levantar esta peli, en poder rodarla, es un guión que es un gran reserva, ¿no?, de alguna manera ese guión. Y tiene un reparto estupendo, está... es que no te los podré decir todos, pero bueno, está Carle Lejaldes, está Carmen Maci, está Ernesto Alterio, está Rafa Ordorica, está Emilio Palacio, o sea, hay como un Pilar López Ayala, hay un mix, Nora Navas, o sea, muchísimos actores, muy buenos, y que creo que además Manuela, que es una gran directora de actores, tiene la capacidad de mostrar otras caras, de alguna manera, que igual sí que es verdad que el público habrá visto, pero que en este caso se ponen todavía más de manifiesto. Y va a ser un estreno muy especial, es una peli muy redonda. Es que vengo del Visionado esta tarde, además, o sea que imagínate. Es que ha impactado. Ha sido una peli muy guay, sí, la verdad, tengo mucha ilusión, muchas ganas. Y además de estas tres películas, es como... ¿Tienes más proyectos para este año? Mira, la semana que viene tengo un papelito en una peli muy especial que se llama No sé decir adiós, es una peli en la que está Juan Diego, está Lola Dueñas, está Nathalie Poza, y es una peli que yo creo que va a dar que hablar, porque es una peli muy, muy, muy pequeñita, pero con un guión muy, muy, muy redondo también, muy elaborado, ha ganado muchos premios. Ganas de rodarlo, la verdad, rodamos entre Gerona y Almería y ya te digo, semana que viene. A ver, vamos a ver también en televisión, que te acabamos de ver hace nada en el Ministerio del Tiempo. Pues mira, de momento hay alguna cosita ahí, pero todavía no la digo para que no se... no agafarlo, y lo tenemos en stand-by, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, sí me haría mucha ilusión, oye, de pronto que poderte decir, me vais a ver en tal sitio, en tal otro. De momento, muy contento con lo del Ministerio, porque... ¿Queremos más en el Ministerio? Esperemos, el personaje queda muy abierto, veremos a ver por dónde va la cosa, a ver. Genial, pues nada, muchísima suerte con todos estos proyectos. Muchas gracias y muy amables, chicos. ¡Gracias! Nos vemos allí, hasta luego. ¡Chau!